La Fundación Soy trabaja para que Cartagena forme parte de la red de turismo solidario. Discapacitados, intelectuales y con parálisis cerebral están evaluando los hoteles de Cartagena para hacerlos accesibles cognitivamente. Su habitación ya está disponible. Ellos no son como los demás clientes, tienen un trabajo que realizar. Estamos evaluando el hotel si está en condiciones, si están fáciles. Llave en mano se dirigen al ascensor. Primer obstáculo, no localizan ningún tipo de información sobre el número de plantas que hay en el hotel o los servicios que ofrece. La cuarta planta es el destino, la habitación la 407, derecha o izquierda. ¿Cuál es la dirección correcta? La información se engloba en una secuencia de números que despistan. Algunas señales indican las flechas en sentido erróneo, hacia el techo, y otras no son legibles si no van acompañadas de pictogramas. Para que las personas entiendan y para que cuando no puedan leer o ver las cosas, tiene que ser grande, con dibujos y con letras que se entienda mejor. Paula, Ramón, Cintia y Julio han sido contratados por la Fundación Soy para analizar las dificultades que encuentran cuando llegan a un hotel. Trabajan para conseguir que Cartagena se una a la red de turismo solidario. A mí me haría muy feliz hacerlo todo entendible, mejorar la información, y para mí este trabajo significa mucha entrega y mucho compromiso. Hasta ahora han inspeccionado seis de los siete hoteles que existen en Cartagena. En la gran mayoría han encontrado dificultades. De uno pasar una silla, de un ascensor, a tener varias direcciones a donde ir sin tener ninguna silla. El objetivo es diseñar un plan de accesibilidad en las instalaciones hoteleras para prestar un mejor servicio a las personas con discapacidad y al resto de clientes con necesidades especiales. Para que puedan venir personas que tienen discapacidad intelectual o personas que no conocen el idioma, personas mayores, personas que tienen dificultades de comprensión lectora. Entonces lo que tratamos es de evaluar que realmente tengan espacios comprensibles, que puedan acceder sin problemas y que tengan libertad, que se puedan manejar de forma autónoma por los hoteles. Los hoteles aplauden la iniciativa. Tenemos el hotel accesible para personas con problemas de movilidad, con personas con problemas de visión, porque tenemos todo adaptado a braille, pero nos falta llegar a todas las personas con una discapacidad cognitiva que muchas veces no nos damos cuenta de las complicaciones que le ponemos en nuestros edificios. Entonces, pues bueno, es un tipo de público al que queremos llegar también. Falta mucho por hacer para mejorar la accesibilidad cognitiva en las instalaciones públicas. La accesibilidad física sí que está muy integrada en lo que es la sociedad y sobre todo está regulada, está normalizada. El plano de la accesibilidad cognitiva todavía no está trabajado en ese aspecto. Muy pronto, Cartagena será de las pocas ciudades españolas en formar parte de la Red de Turismo Solidario y se deberá, en gran parte, a Julio, Cintia, Paula y Ramón.